Música Estamos acá en el jardín japonés, haciendo nuestro primer beso de Miko Alma. El señor Pivoto nos puso, como ven allá, a mí me puso de fondo, de plano, ese árbol, el rumbo. Y a mí un pino. Porque las intenciones del personaje de él, en cambio yo soy la virtud. Las flores van a recortar el vestido del sarco de violeta, que hoy luce Miko Díaz con nosotros, engalanada. Hola. Hola. ¿Qué haces? ¿Estás bien? Sí, sí, no es que es un poco nerviosa. Sí, yo también. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Subastando en el mercado, besos tan improvisados, con despecho al portavoz. Para sentir que estás aquí, yo me instalé en el mes de enero, afuera creo que es abril. Llega Leo, pero en realidad Leo se entera y nos engancha, besándonos. ¿Vos qué hacés acá? ¿Vos qué hacés acá con un tipo que no conocés? ¿Qué es eso? Vos mejor no te metrás ni desaparecés. Si es algo que desapareces. No. Vos desapareces, Nicolás. Mirá, Alma, parece que tenés que arreglar esta situación. Alex, no lo conozco, lo conozco desde que soy, chica, ¿qué te importa? ¿Qué vas a conocer? No lo conocés, Alma, no lo conocés. Egoísta. No, Alma. ¡Soltáles antes que te maten! Bueno, los son besos con química. Con mucha dulzura. Con palinas, buena onda. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Suba estando en el mercado, besos tan improvisados. Con despecho al portavoz. ¿Qué estás haciendo tú?